Penélope Un beso de piel marrón Y sus zapatos de tacón Y su vestido de domingo Penélope Se asciende en un banco delante Espera que llegue el primer tren Meñando el abanico Dicen en el pueblo Que un caminante paró Su reloj Una tarde de primavera Adiós amor mío No me llores Volveré Antes que De los auses caigan las hojas Piensa en mí Volveré Por ti Pobre infeliz Se paró Su reloj infantil Una tarde promesa de abril Cuando se fue su amante Se marchitó En su huerto hasta la última flor No hay ni un sauce en la calle mayor Para Penélope Ven 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 En su huerto Ven Ven En su huerto Ven Ven En mi derecha Desde esa fuerza de esperar Sus ojos parecen brillar Si un tren silba lejos Venero, pero Uno, tres, otro lo ve pasar Mira sus caras, les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo Que el caminante paró La encontró En su banco de vino verde La llamó Venero, venia, amante fiel Mi paz Deja ya De tejer sueños en tu mente Mírame, soy tu amor Regresé Le sonrió Con los ojos llenitos de ayer No era así su carne Y su piel Tú eres quien te esperó Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la canción Sentada en la canción Sentada en la canción Siempre 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 No era así su Se encuentra en la canción Sol